¿Qué hora es? Bienvenida en la mañana, tan solo yo, y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele, siempre estás solo Para empezar, me levanto de la cama, vistiéndome así como así Gracias a Dios, tú ya no puedes ni verme, ni llorando por él Un día sin ti Un día sin ti Es un adiós, que duele por vos, es una pena Un día sin ti Y aquí te espero, junto a la soledad Busco tu voz, si el teléfono me lleva a mi puerto gris De tú contestando, ayúdame, yo no sé cómo pasarme Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós, que duele por vos Un día sin ti Y aquí te espero, junto a la soledad Un día sin ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós, que duele por vos Es una eternidad Es una eternidad Un día sin ti No tengo amigos, no tengo nada cosa que hacer Solo de eso puede meter tu vida Me llego a hacer tu amor, a cambio yo diría sin ti No tengo amigos, no tenga nada Un día sin ti Un día sin ti Es un adiós que duele por dos Es una esperanza y la soledad Vivir sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Vivir sin ti Es un adiós que duele por dos